¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing Wild World. Y bueno, aquí tenemos a Pupas que dice MaxiV. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad MaxiV? Sabía que hoy había algo importante, pero no recordaba que... Pero no te preocupes, no creas que te queda sin regalo. Qué grande Pupas. Bueno, MaxiV, dime, ¿estás contento? Sí, sí, bueno, estoy contento. Estoy grabando justo el día de mi cumpleaños, que es la primera vez que he grabado el día de mi cumpleaños, porque siempre suelo estar ocupado. Y hoy he pedido un ratito y digo, pues nada, pues grabo. ¡Qué suerte! ¡Yupi, hurra! ¡Seamos amigos para siempre! ¡Guay! ¡Qué grandes! Bueno, pues, bienvenidos. ¿Qué pasa aquí? ¡Atención a todo el mundo! Hoy es el día guay, a disfrutar. Oye, pues, unos cuantos pájaros de un tiro. Mi cumpleaños, el día guay y la invitada especial de hoy. Así que, vamos a ver el correo, antes que nada. Perdón por eso. ¡Guau! La AAD. Bueno. 5.076 puntos. Parece que va cogiendo forma, pero sigue siendo demasiado pequeña. Lo que tú digas. De mamá. Hola, cariño. Todos los días me doy cuenta de la afortunada que soy por tenerte en mi vida. Gracias. Te quiero mucho, mamá. Vale. Y de pupas, vamos a ver. ¡Víctor, colega! ¡Feliz cumpleaños! ¿Es cierto que se come más cuanto mayor se es? Me parece buena política. Come mucho, pupas. Hombre, yo como un montón, la verdad. Así que... Pues nada. Vamos a abrir el regalo. O sea, que no se ha dado la... Hostias. Me dieron el otro día un este. Hostia, encima. Se tenía que venir a mi casa. Joder, macho. La cagué el otro día de una forma. Bueno, vamos a ver el regalo. Pared moderna. Bueno, pues... Dos regalitos. Vamos a colocarlo en casa. La pared moderna... Bueno, como veis aquí he ampliado la casa. Ya llegué a ampliar... Toda la hipoteca y demás. Bueno. Voy a... Ver la pared moderna. Pues esto de moderno no lo veo mucho, la verdad. Pero bueno, lo voy a dejar aquí por hoy. Aunque prefiero mi otra... Es que lo prefiero, la verdad. Tiene más vidilla, así que... Bueno, ya lo usaré. Y aquí está la tarta de cumpleaños. Pues nada. Voy a colocar... Aquí la pared moderna. Y ya está. Y el regalo de Fabiola, pues... Pues, pues, pues nada. Voy a entregárselo, pero... Se lo tenía que me entregárselo ya unos días. Pues nada. Bueno, yo os digo que todos los días suelo... Jugar... Jugar... Aunque sean diez minutillos o lo que sea. Pero bueno. Diez minutos tiene todo el mundo, así que... Bueno, vamos a ir a la tienda de las hermanas hermanitas. Y vamos a ver qué se cuece. Bienvenidos hermanos hermanitas. Diseño que pones, diseño que quitas. Pues nada. Como siempre. Bueno, un antifaz es esto, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues hoy... Están en familia y demás. A lo mejor luego me iré con algún amigo. Pero nada. Gorra celeste. Este vídeo no lo subiré... Justo el día 24. Lo subiré unos días después. Voy a quedar con esta gorra. Para cambiar un poco. Y bueno, pues... Eso mismo. Vamos a hablar con... Millie. Bienvenido, Victrol. Cómo me alegro de que te hayas animado a visitarnos en pleno domingo. ¿Qué? ¿Quién yo? Yo estoy encantada de estar en la tienda. Aquí soy feliz, ¿no lo sabías? Además, así puedo hablar con nuestros clientes. Vale, pues no me felicites. Me felicitarán solo la primera y ya está, ¿sabes? Como si... Nada, pues solo importa una personita y ya está. Pues nada. Espero que no me interrumpan... El gando y nada. Que puede ser. Pero bueno. Y bueno, no sé si lo visteis ya ampliada la tienda. Supongo que sí. Creo que sí. Sí, sí. Bueno, pues no me interesa nada de aquí. Vamos a ver... La pared... Ladrillos. No está mal. No está mal. Pero bueno. No la compro. Losa cerámica. Tampoco está mal. Pero no... No me interesa. Bueno, pues... Vamos a ver. Todos los sábados se me olvida cogerlo. Creo que todos los sábados estoy ocupado. Lo digo por... Por tu... Tu taqueque y todo eso. ¡Arandano! No... ¡Eh, Maxi V! ¿Cómo molas? Eres como un helado de nato y chocolate. No soy el día guay. Ah. Pues no acabaré todos los cumplidos. Estoy esperando que me digas lo maravilloso que soy. Vale. Eh... Venga. Vamos a ser de aquí. Graciosillos. ¿Molas? ¿Maso? ¿Loco? No te sé... La ironía. ¿Molas, maso, loco? Mmm... No lo pillo. Pero me digas lo que me digas. Me alegras el día. Cuando me has cumplido el recibo, más que lo siento en la tripa. Zarpas. Y... No sé si lo habéis visto. Pero... Corre. Antes de que se me escape. Corre, corre. El globo, eh. Lo digo por eso. ¿Lo pillo? No, lo pillo. Corre, 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 corre. Vamos. ¡Toma! Le da aire lleno. Anda, ha caído. Aquí. Veamos qué era. Daruma gigante. Pues un Daruma es... Como una figura en... Que hay en Japón, si no me equivoco. O en China. No sé. Lo voy a colocar aquí. Molan bastante. Y creo que aquí hacen sonidos. Y eso. Sí. 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 Lo que pasa es que no sé por qué el ojo se le pone así y luego se le pone. Bueno, lo dejo así. Y nada. Sí, creo que es típico en Japón. Y nada. Vamos al museo. No. Eh, también tenemos que ir a ver a la invitada especial. Que siempre suele estar... Eh, ¿se habéis visto? Eso ha acelerado. Lo he hecho yo. Porque... Se puede acelerar. Ya lo sabréis. Y siempre suele estar por aquí todos los domingos. Supongo que algunos ya sabéis quién es de sobra. Y otros no. No, pues por aquí no está. Es que siempre se esconde y demás. O sea, no se esconde a propósito. Sino que... Bueno. Se pone a dar vueltas aquí por el pueblo. Eh, vale. Pulso sin querer. Tín. 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 Ah, aquí tengo los cocos. Que bueno, si no lo sabéis, pues se plantan entre la tierra y el suelo. Siempre son así. Nunca se puede plantar de una forma diferente. Ah... Fabiola, ¿era Fabiola? Eh, aquí está. Primero vamos a hablar con... ¡Juana! Oh, hola. Me han charlatado un rato con la vieja Juara. Hijo. Hace 60 años que recorro estos lugares vendiendo nabos. Hijo. Para la gente de por aquí el domingo por la mañana es el día de los nabos. No entiendes de qué te estoy hablando. Te lo explico, hijo. Eh, bueno. Ya hice el episodio y estoy con Juan, así que no hace falta. Ah, ¿no? Pues me alegro de oírlo. Esto de explicar las cosas una y otra vez es muy cansado a mi edad. Dime, hijo, ¿qué querías? ¿Qué tipo de nabos te interesa? Bueno, voy a comprar nabos blancos, depende. Perdón. Hoy los nabos están a 95, vaya. ¿Qué te parece? Compro. No está nada mal. Ven, ven. ¿Cuántos quieres? Eh, voy a pillar... Eh, venga, voy a pillar 100. Te puedo vender 100 nabos por 9.500, vaya. Trato, de hecho. Es una manera de conseguir, entre comillas, dinero, pero no lo sé. O sea, sí, puedes tener un beneficio a lo mejor de mil vallas, puede ser, o algo más. Pero bueno, siempre tenéis que ir el día indicado al este de Tom Nook y tal, y ya pues. Si os lo compran por 93 Tom Nook, no lo compréis porque vais a perder dinero. En cambio, si os cuesta ahora como 95 vallas, que eso está muy bien, y os la compra Tom Nook por 110, pues conseguís bastante. Gracias, ya tengo menos peso que cargar. Vaya, hijo, ¿sigues queriendo comprar nabos blancos? Eh, no, déjalo. Vaya, lástima. Bueno, hijo, la próxima vez será. Los nabos rojos no quiero usarlos porque si los desperdicias no te los vende. Así que cuando yo esté así como... Venga, ¿qué quiero? Pues lo compraré. Pero mientras tanto, nada, no hay nada. Vale, no hay nada aquí. Bueno, yo tenía que ir a ver a Fabiola, entregarle lo del otro día. Un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca. O eso espero. Esa no es. Fabiola. Ah, o sea, que a lo mejor sí que es esa. No creo, pero... Puede ser. Ah, pues sí. Oye, Victrol, hoy es el día guay, ¿lo sabías? No es que signifique mucho para mí, porque me echan piropos todo el año. Será. Pero podrías intentar piropearme. A ver qué tal se te da. Crustáceo. Crustáceo, eh. Ojo, cuidado. Eh, voy a poner... Sí. Y como se lo toman todo bien, pues nada. Sí. Me gusta, sí. Sabes que se te da muy bien esto. No lo sospechaba, te lo aseguro. Bueno, pues gracias. Dime, ¿de verdad crees que me pega así? Sí, te va genial. Sí, esa soy yo, sí. Claro que soy yo. Bueno, que yo te quiero dar el pinche regalo. Ja, ja, ja. Victrol. Y bien, ¿tienes algo que pueda interesarme? Crustáceo. Cuenta algo. Joder, que yo te tengo que entregar el regalo. Oye, está, Socrates. Parecía preocupado. Tiene el ceño todo fruncido. Alguien debería decirle que si sigue así le saldrán arrugas. Crustáceo. Bueno, pues parece que hoy... Sócrates está rellado. Vamos a verle. No alargar esto mucho más. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Ah, sí. ¿Sabías que el museo cuenta con su propio y flamante café? Claro. Sí, ya lo sé. Pero disculpe mi falta de modestia. Pero si el café está aquí es gracias a mí. Quería que los habitantes de Jaya vinieran al museo con más asiduidad. Me puse en contacto con mi buen amigo Fígaro, que vino y se instaló aquí. Uh, abrió el café en el museo con sorprendente rapidez. Y aquí sigue. El día de la inauguración vino gente que nunca había pensado en venir al museo. Y se han convertido en clientes habituales. Mi plan ha funcionado de maravilla. Esta experiencia ha sido una gran fuente de inspiración para mí. ¿Qué te pasa? Verás. Ahora también recibo la visita de... Elementos indeseables. Sí. De hecho el otro día llegó un cliente bastante popular en sombrecer el café. Aunque era sábado, éste se llevaba un traje en el que debía de sentirse acalorado. Y era como decirlo, extremadamente inquisitivo. Además de persistente. Llevo su descaro al extremo de hacerme preguntas. Más que personales indiscretas. Vuelvo a decir que me negué a contestar y me cansaba del personajillo. Sí. El muy desvergonzado me quiso vender una póliza de seguros a todo riesgo. Ah, ya sé quién es. Fue la gota que colmó el vaso. Perdí la compostura y lo expulsé. Qué descaro. Esto es un museo, dije. Pero tan simple verdad no había alcanzado su cerebro. Eh, bueno, está hablando de... El que nos viene... Al seguro todos los sábados. Por la... Por el día. Que ahora mismo no caigo en... ¿Quién era? Eh... No hace falta que me lo ponga en los comentarios porque ya lo sabré, pero... Ahora mismo no caigo. ¿Un café? Son doscientas vallas. ¿De esas alguna mezcla en particular? Me gustan todas. Marchando. Tu café favorito preparado. Como siempre, únicamente con agua fresca de arroyo. Ya somos aquí clientes habituales, así que... Ya tenemos la confianza. Hostia, es que se me ha olvidado cómo era el otro. Bueno. Aquí tienes. Un café recién hecho. Bien caliente. Como debe ser y servido en taza. Disfrútalo. Gracias. Acido amargo y salvaje. En las proporciones perfectas. Bueno, acido. He dicho antes. Pues nada. Si se buto... No, si se buto no. O sí. Gracias. Si se buto... No. Si se buto... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Sí, puede ser que fuera así se buto. Sí, era así se buto el de la hipoteca, creo. O sea, el del seguro. Reputante. Reputante. Oh, uh, uh, uh. Te arrobo, me disculpes. Estaba descansando a la vista. No estaba dormida. Puede que mi hermano se duerma en el trabajo, pero yo no. Uh, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué malo eres? Uh, es una broma, ¿verdad? ¿Por qué no echas un vistazo con el teoscopio? Pues sí, sin contarme su vida después de tanto tiempo. Pero bueno. Don't worry. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar ya por aquí. Ya hemos hecho todo lo que había que hacer. Así que nada. Ya el resto del día, pues, disfrutaré de mi cumpleaños. Y ya está. Así que nada. Voy a ir a la habitación de arriba. Voy directamente. Y bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya me voy a dormir aquí. Quiero dejar de jugar ya. Guarda y salida. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima. Nos vemos.